Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en Cravi, en Tailandia. Probablemente ustedes van viendo los videos en otro orden. Lleva tiempo editarlos, lleva tiempo armarlos para que queden, pero hoy la ocasión amerita que hagamos no un vivo, porque lo vamos a poner dentro de un rato, pero así sin edición. Vamos a ver, se juega hoy la final entre Argentina y Francia. Una nueva final de Copa del Mundo. Así que ya sabemos que Bangladesh apoya a Argentina en un 99,9% y por eso ya hemos adquirido los argentinos a Bangladesh como una segunda o tercera nación. Pero hoy estamos acá en Cravi y queremos ver los tailandeses o los pocos turistas que hay acá en la ciudad de Cravi, si se inclinan por Argentina o si se inclinan por Francia. Así que me va a sacar el micrófono para poder hablar un poco con la gente y ver qué es lo que prefieren. Y bueno, vamos a Argentina, carajo. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver uno. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Argentina o Francia? Argentina. ¿100%? Sí, claro. ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el score para ti? 3-1-2 Argentina. 3-1. Sí. Bueno, gracias, señor. Buenas noches. Gracias. Bueno, acá, 3-1 Argentina. Bueno, vamos a ir moviendo, eran turistas, no sé dónde eran, pero seguramente que franceses no eran. Vamos a ver acá, una persona que trabaja en el local. A ver. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, hoy, Argentina o Francia? Oh, sí. Argentina. O Francia. ¿Quién ganará la final? ¿Argentina o Francia? Ah, sí. ¿Sí? Ok. Cup on Cup. Bueno, ahí vamos, dos, Argentina. Acá tenemos otro, seguridad. A ver qué dice el seguridad. Hola, señor. ¿Cómo estás? Bueno, hoy, Argentina o Francia? Ah, sí. ¿Alguien? 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 A ver qué dice. ¿Argentina o Francia? Ah, Argentina. ¿Argentina? Sí. Argentina. ¿Argentina? Sí. Ok, Cup on Cup, señor. 3-0. 3-0 Argentina. Vamos a seguir viendo ahí. Muchos no entienden el inglés, entonces hace un poco difícil. Pero, bueno. Hola, señor. ¿Cómo estás? Ok, ok. Entonces, hoy, ¿Argentina o Francia? Argentina, ok. ¿Argentina? Sí. Gracias, señor. Cup on Cup. Bueno, ahí seguimos. 4-0. Acá me parece que es robo. No sé si es como... Bueno, ahí los franceses pasaron, saludaron. Bueno, les preguntamos para seguir 4-0. Acá otro que también nos ve y sonríe, a ver qué piensa. Hola, señor. Entonces, hoy, para la final. ¿Argentina o Francia? ¿Argentina o Francia? Sí. ¡Oh! Sí, pero ¿Argentina o Francia? ¡Oh! Sí. Ok. Bueno, este no... ¿Argentina? Sí. Ok, gracias, señor. Cup on Cup. 5-0. No sé si roban porque tenemos la camiseta argentina. O si realmente apoyan a Argentina. Pero bueno, la realidad es que hasta ahora vemos ahí todos que vienen apoyando a la selección. Ya cuando la gente nos mire y sonríe directamente nos acercamos. Hicimos 50 metros y ya tenemos gente sacando esos franceses, gente que apoya a la selección. Antes de empezar a grabar este video, no había empezado a grabar porque teníamos que cambiar plata. Estábamos viniendo hasta la zona y también Argentina, Argentina, Argentina. Cuando te ven con la camiseta, lógicamente, el que no banca la selección no te va a decir nada. Pero bueno, mucho apoyo para la selección argentina. A ver, caminamos un poco por acá. Seguimos caminando. A ver si nos encontramos con alguien. Acá hoy la selección juega a las 10 de la noche del horario tailandés. Así que si bien fuimos viendo todos los partidos, vamos a poder ver un horario más normal. Porque vosotros los partidos eran a las 2 de la mañana. Terminaban a las 4. Nos dormíamos a las 5 y 6 por toda la euforia. Así que hoy por lo menos jugamos un poco más temprano. A ver si esta persona nos mira o no nos mira. Bueno, está con un bebé. Así que no lo vamos a molestar. Seguimos caminando. A ver, no hay tanta gente. Ahí está la zona del mercado. Bueno, como también está medio lluvioso, no hay tanta gente en la calle. Ya acá son las 6 de la tarde. Así que este video va a ir casi sin edición. Va a ir casi en crudo, así como lo vamos viviendo. Porque también se acerca el horario del partido. Y bueno, ya después nos vamos a... Lógicamente a focalizar, a concentrar en el partido. A sentar, a armar todo. Para poder tranquilos a la selección. Aquí tenemos dos personas más ahí sentadas. Uno que nos mira a ver si... Ah, bueno, está fumando, no sé. Nos sigue mirando, nos vuelve a mirar. Acá hay dos que parecen que son medio futboletas. Así que las vamos a apuntar. Hola, señor. Una pregunta. Para YouTube. Para la final de la mañana. Argentina o Francia. Argentina o Francia. Argentina. Muy bien. Cup on Cup. Bueno, hay otro que también. Argentina. Se hace difícil encontrar uno que banca a Francia. Pero como les digo, no sé, los tailandeses son muy amables, muy buena onda, muy sonrientes. Y por ahí ven la camiseta y ya directamente empiezan a bancar a la selección que uno evidentemente banca. Pero sí que quieren mucho al país. Por Messi, por Maradona y por todo eso. Así que... Pero bueno, lo importante acá es que vamos 5 a 0, por lo menos en Tailandia. Y bueno, vamos a seguir ahí cambiando un poquito más. Acá hay uno que está con el celular. No parece muy futbolero. Pero vamos a preguntar. A ver qué opina. Hola, señor. Sorry to bother you. For tonight, for the final. Argentina. For France. Oh. No, no es futbolero. ¿No te gusta el futbol? Sí. Ok. Gracias. Cup one cup. Bueno, acá uno que no le gusta el futbol. Y sí, estaba en otra. Pero bueno, encontramos uno que no le gusta el futbol. Debe ser el único tailandés. Acá están siempre con el Muay Thai, con las artes marciales y demás. Pero también le gusta mucho el futbol. Fundamentalmente los mundiales, las selecciones. Acá como Tailandia no clasifica, siempre eligen alguna selección. Le gusta mucho los sudamericanos. Hay muchos que bancan a la Argentina. A Brasil también. Después, bueno, europeos, como siempre. También hay algunos. Inglaterra, Francia, España. Bueno, ahí seguimos cambiando un poquito más. A ver si encontramos algún francese. Hello, sir. Bueno, ahí siempre sonriendo. Siempre muy educada la gente. Acá en Tailandia. A ver, ahí nos vamos a meter. El otro día cuando vinimos acá a comer. Es un lugar donde es un mercado abierto. El otro día cuando vinimos acá, vimos una persona acá. Casi no se ven argentinos. Esa es la realidad. Porque es una ciudad donde la gente no se queda más de una o dos noches. Nosotros nos quedamos para hacer trabajo y demás. Ya casi dos semanas que estamos acá. Pero justo el otro día vimos una persona. Con la camiseta argentina y con su nombre atrás. O sea, con la 10 y su nombre. O sea, que era claramente argentino. No era que decía Messi. Decía creo que Juaco el nombre. Así que vamos a ver acá si encontramos gente por ahí de afuera. Que viene a comer acá. A ver qué piensa acerca del partido de hoy. Como les dije, está medio lluvioso el clima. Es temprano. También hoy juega el partido mundial. La gente todavía no sale a comer. Entonces todavía no vemos tanta gente como suele concurrirse. Pero bueno, vamos a seguir caminando un poquito más. A ver si encontramos a alguien. Vamos a ver si encontramos a un argentino. Cosa que me parece que es difícil acá. Ayer encontramos uno caminando. No estábamos haciendo contenido ni nada. Encontramos uno. Unos chicos de Uruguay. Uno con la bandera argentina. Le dije, vamos a Argentina. Y me dijo, no, somos de Uruguay. Pero no hay mucho sudamericano acá que se quede de tiempo. Sí que hay europeos y de India, de Bangladesh y otros lugares. Pero bueno, vamos a ver si podemos encontrar algún argentino. Cosa que es muy, pero muy complicada. Y vamos a ver si encontramos también a alguien que banca a Francia. Espero que no. Acá recién se está armando el lugar. Ahí pueden ver los puestos que recién se están empezando a armar. Nosotros seguimos caminando. Ahí viene uno con una camiseta de fútbol que no sé dónde es. Pero a ver, vamos a preguntarle. Hola señor, ¿puedo preguntarte algo? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Entonces, ¿cuál es el score para hoy? ¿Quién va a ganar la final? ¿Argentina o Francia? Francia. ¿Sí? ¿Sabes el score? 2-1. 2-1, por supuesto. Sí. Ok. Creo que sí. Espero que estés mal. Bueno, hay uno que decía 2-1 Francia. El primero. No sé dónde era, pero no era francés. Ahí estamos. Seguimos contabilizando. El primero que banca Francia. Le llamemos un poco más. A ver si alguien... Otro que tenga camiseta de fútbol. Otra cosa que tampoco vimos acá. Sí vemos gente, incluso en pipi y demás, con la camiseta argentina, con camiseta de Brasil. Pero no vimos tanto con la camiseta de Francia. En ningún momento del Mundial. No solamente ahora. En ningún momento del lugar y en ninguna localidad, en ninguna ciudad que estuvimos recorriendo. Ahí seguimos caminando un poquito más. Hay turistas y demás. Seguimos caminando. Vamos a salir por el otro costado. Como les digo acá. Voy a girar un poco la cámara. Acá. Donde tienen todo vacío. Se llena de puestos callejeros. Y esto tendría que estar todo lleno. Como les digo, creo que es todavía un poco temprano. Y también el tema del clima, de la lluvia. Acá esta persona, por ejemplo, ya está ubicada. Pero lo tiene cubierto con plástico. Entonces, quizá mucha gente cuando el clima no ayuda no venga. O espera a ver si llueve más o no para venir. Esperamos un poco más de gente. Pero bueno, tampoco es... No vinimos a ver el local. Eso ya, la ciudad y demás. Eso ya se lo vamos a estar mostrando en otro video. Venimos a ver la expectativa. Y qué piensa la gente para la final de hoy. Así que caminamos un poco más. Y ya después sí, nos vamos a ir para el hotel. Para empezar a armar todo. Comprar las cosas que tenemos que comprar. Y esperar una nueva final del mundo. En la que por suerte, gracias a Dios y gracias a los jugadores, está Argentina. Así que ya nos vamos a ir preparando para eso. Seguimos cambiando un poquito más. Acá también hay turistas que seguramente sean de Rusia o de Ucrania. A ver si encontramos a alguien más. Así que tenga pinta de futbolero. Mucha gente acá no entiende el inglés. Entonces con eso se complica. Vamos a cambiar un poco para la izquierda. A ver si encontramos a alguien. A ver acá, vamos a preguntarle a este señor. Hola, señor. ¿Cómo estás? Así que para hoy, o para la final de hoy, Argentina o Francia? No. Ok, no quiere decir qué es lo que piensa. No sé si no nos entendió. No dijo, no nos dio su opinión. Seguimos ahí con el conteo. Hay uno que casi se mata, que se tropieza con la... Se está muriendo de risa. Si se tropieza, piensa que la estamos filmando. Estamos con la cámara de adelante. Seguimos cambiando un poco más. Acá en los locales. A ver acá, son chicos. Vamos a preguntarle. Hey bro, una pregunta. Para la final de hoy, Argentina o Francia? No, no, Argentina. Sí. Argentina. Sí. Ok. No, no, no. Ok, cup un cup. Ok. Ahí estamos los chicos también, Argentina, el número uno. Seguimos con Argentina. Espero que el apoyo este se sienta en algún lado. Seguimos ahí contabilizando. Por ahora, uno solo estamos con Francia. Todo lo demás con Argentina. A ver ahí. Viene un grupo de dos personas. Ya me parece que Argentina roba, por lo menos acá en Cravi, en Tailandia. Vamos a preguntarles algunos más para poder hacer alguna estadística. Y ya después, como les dije, nos vamos a ir preparando para la final. Hola, señor. Hola. Entonces, para esta noche, para la final, ¿Argentina o Francia? Yo diría Argentina. 2-1. Sí, 2-1. Sí. All right. Thank you. La despreligida, bueno, es así. Va sin edición. El micrófono tengo que ir moviendo. Por ahí va cambiando la intensidad del sonido. Porque, bueno, siempre al tenerlo colgado, uno ya está acostumbrado a hablar sin el micrófono. Y, bueno, ahora al tener que andar entrevistando, preguntando a la otra persona, el tema de moverlo y demás, por ahí no sea lo mejor. Pero, bueno, es un video casero, espontáneo, para la ocasión, para ver qué piensa la gente acá, en Tailandia. Y, bueno, ya después, como les digo, nosotros sí tienen más edición y demás que, bueno, uno se tiene que sentar y editarlos. Esto va casi en crudo. Pero, bueno, creemos que la situación lo amerita. Mostrarles un poco acá qué es lo que piensa la gente. Por ahí, ahí, en Argentina, constantemente se ve el apoyo de la gente de India o el apoyo de la gente de Bangladesh, porque es de las cosas más famosas y por ahí los que hacen más revuelo. Pero, bueno, acá también nosotros, la realidad es que no sabíamos que nos íbamos a encontrar con tanto apoyo a Argentina o que no había apoyo a Francia. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, y es la realidad, no es que ya sabíamos y dijimos que vamos a filmar para ver que Argentina tiene apoyo acá y no elige nadie a Francia. No, es gente al azar, vamos caminando, capaz que en cinco minutos no encontramos a nadie y al que encontramos le preguntamos. Entonces, nada, pensábamos que compartirlo con ustedes iba a estar bueno. El micrófono previo, ahí veo que no se me quede sin batería el micrófono previo a la final, donde toda la gente está focalizando otra cosa. Pero, bueno, también mostrarles un poco acá que la gente conoce a Argentina, que la gente apoya la selección. Ahí ya vamos a ir cerrando. Acá hay una agencia de taxis. Vamos a ver acá, llegamos a la avenida, giramos, vemos que tanta gente hay. Y ya después vamos cerrando el video, ya llevamos más o menos 13, 14 minutos. Un poquito menos. Vamos a ir ya de a poco. La mano la tengo acalambradísima, la del micrófono y la del gimbal, así que vamos a preguntarle a un par de personas más. Y ya vamos a ir cerrando. Acá ya llegamos a la zona de la costa de Cravi. Ahí atrás también los puestos se van armando. De a poco. Hoy el clima no ayuda tanto, pero bueno, ahí la gente también se va armando. Y ahí se ve que hay una pantalla gigante. Que incluso no sé si no venimos a ver el mundial acá, porque en el hotel tenemos una de 32 pulgadas. La única diferencia es que acá en Cravi no hay tantos argentinos. Entonces no fue como en Pipi que pudimos verla con otro grupo de argentinos en un bar, con un descontrol hermoso de la gente argentina. Acá lo vemos en el hotel y lo vemos en español. A mí los otros idiomas para verlo no me gusta. El fútbol no lo tengo que ver en español, con relatores argentinos. Pero acá hay una pantalla enorme que la están armando. A ver, eso es todo en vivo. O sea, están poniendo silla. Me parece que acá pasa que, como argentino, no sé si es argentino o no es argentino, pero por ejemplo pasó con los saudíes, pasó con los australianos que les gusta cargar. Y en Pipi, o sea, no conmigo, no con nadie de los que estaban ahí alrededor nuestro, pero casi que se pica. Y acá en la final vamos a ver si hay mucho francés que puede llegar a pasar. Miren, acá están armando las sillas. Enorme. Ahora me voy a acercar a la pantalla que es enorme que están armando para el mundial. Lamentablemente acá no hablan inglés. No lo entienden el inglés. Entonces se hace difícil saber cuánta gente esperan y demás. Pero vamos a ver si le puedo preguntar a este trabajador acá. A este chico, a ver. A ver qué piensa. Vamos a ver. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Ok, una simple pregunta. Para esta noche, Argentina. Argentina o Francia? Francia. Francia. Argentina o Francia? Italia. Italia, Italia no está jugando, hermano. Argentina o Francia? Francia. Francia. Ok. Ok, cup un cup. Ok. Le pregunté a Argentina o Italia. Argentina o Francia y me dijo Italia. Sabes que entendió qué país bancado. Acá hay un chico que no tiene más de 12 años. Vamos a probarle. ¿Heló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se va corriendo. Se va corriendo, se esconde. Me da vergüenza. Me saludó, pero me da vergüenza. Miren, acá están armándolo. Incluso si hay lluvia, no me quiero acercar mucho por el sonido. Pero la pantalla es enorme. La pantalla es enorme. Así que por ahí, venimos a verlo acá. A ver ahí. Un chico se acerca. No, se va. Vamos a caminar un poco más. A ver acá en la parte que ya de a poco van armando. Sí, hoy Argentina o Francia. Sí, Argentina. A ver qué dice. Nos va a explicar lo de la... Messi. O Messi. Yo creo que es Messi. O Messi. Messi, sí. Capuncap. Sí. Sí, vamos a venir aquí. Sí, Capuncap. Capuncap. Bueno, por Messi. Banca Argentina. Dice que a la noche venga vamos a verlo acá. Y les digo que está bueno, eh. O sea, ya habíamos pasado por esta zona. Pero lógicamente no había nada armado. Está bueno para ver. Vamos a ver... Vamos a ver qué... Qué podemos hacer para venir a verlo acá. O la verdad que está muy buena la zona. Me alejo un poco de los parlantes. Porque después también con el tema de la música. A ver ahí. Sigue la gente. Acá están armando los locales. No sé qué se espera, pero sí que por ahí se espera lluvia. Por eso lo están armando con el toldo. Bueno, ya llevamos varios minutos de video. Sé que les vine diciendo que vamos cerrando, vamos cerrando. Pero bueno, vimos esto. También les mostramos algo de lo que no estábamos buscando. Caminamos, nos vamos encontrando con cosas. Y bueno, también estamos así como ustedes. Ya le digo, por ahí uno muchas veces antes de venir a ver un recurso o algo. Va mirando el lugar. Lo ve por fotos y demás. Entonces más o menos ya tiene una idea. En qué año se creó, a dónde va. Qué es lo que se va a encontrar. Pero acá salimos a la calle por el tema de la final. Y bueno, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Seguimos sin saber qué nos vamos a encontrar. Así que por eso también vamos cerrando, vamos cerrando. Pero siempre que encontramos algo seguimos un poquito más. Ahí ya estamos llegando a la parte donde ya están los barcos. Ahí se los voy a mostrar. Que no tiene mucho que ver con el video. Pero para que vean la zona donde estamos. Esta es la zona de los barquitos en Cravi. Ya después esperen la próxima serie de Tailandia. Que hay un montón de videos. Ya se van a estar enterando dónde estuvimos. Todos los lugares que estuvimos antes. Esto como les digo. Están viendo antes por el tema de que es una circunstancia particular. Que hay una final del mundo. Entonces lo ven hoy. Pero si no, vamos cronológicamente poniendo los videos en base a las ciudades que fuimos visitando. Y al contenido en cada una de ellas. Pero quédense para ver lo de Tailandia. Porque realmente lo que fuimos viendo hasta ahora. Nos queda más por delante. Pero lo que vimos hasta ahora es una locura. Una locura de país. Como otros lugares donde fuimos. Que tampoco quizás en algunos lugares no tuvimos la mejor experiencia y demás. Así que quédense al canal. Si todavía no se suscribieron. Suscríbanse. Porque se viene un montón de contenido buenísimo. Así que. Bueno, a ver acá tenemos a un chico que nos está mirando. Vamos a preguntarle qué es lo que piensa. Bueno, ahí se está yendo. Pero ahí ya vamos a ir cerrando. A ver si se copa para hablar. Hola, señor. Una pregunta. Hoy en día para la final. Argentina o Francia? Sí, Argentina. Argentina. Ok. Habla un chico. Bueno, otro más. Bueno, gente. Ahí estamos llegando al hotel. Lamentablemente tuvimos que cortar porque se nos quedó sin batería el micrófono. Vieron todos los testimonios de cada una de la gente con la cual hablamos. Solamente nos perdimos el último que con ese era el que cerramos. De casualidad nos encontramos un francés, una pareja francesa que estaba haciendo separación de residuos. Así que no sé, no le preguntamos porque no venía el caso. No sé si está en algún proyecto o algo así acá en Tailandia. Pero bueno, le preguntamos. Ahora yo se lo voy a dejar. Acá lo van a ver en mudo. Yo mientras voy a seguir hablando. Pero le preguntamos si se inclinaba por Argentina o por Francia. Y lo que me dijo fue, como cargándome, me dice, me inclino por el que juega mejor. Y le digo, bueno, Argentina. Y me dice, mira, yo soy francés. Voy a hinchar por Francia, pero también por Argentina. Así que creo que con eso teníamos que cerrar el video. Lamentablemente no se pudo ver en vivo por el micrófono. Pero bueno, con eso creo que era el momento ideal para cerrar. Porque, bueno, muchas veces con el fútbol se asocia la violencia. Que no es así. O muchas veces nosotros tratamos desde nuestro lado de que no sea así. Es un simple deporte. Pero lo que yo les decía es que para cualquier persona que haya en la ciudad en Argentina. Si piensa que el fútbol es simplemente un deporte. O no entiende nada de fútbol. O directamente no es argentino. Porque el fútbol en Argentina es parte de la cultura. Es prácticamente una religión. Así que se entiende el fervor y la alegría. Y bueno, todas esas sensaciones que tiene el argentino cuando vea un partido de fútbol. Cuando vea la selección. Pero bueno, también desde el lado de lo que decía este chico de que es francés. Va a hinchar por Francia. Pero también un poco por Argentina. Eso habló un poco de eso que también hay que no olvidarse que es un deporte. Y bueno, era una buena manera de cerrar el video. Lamentablemente no se pudo ver. Nosotros estamos llegando ya al hotel. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Apoyen al canal. Dejen su me gusta. Nosotros ya ahora nos vamos a ir preparando para ver el partido. No sé si lo vamos a ver en el hotel con audio argentino. O si nos vamos a ir hasta ese lugar que vieron recién donde está esa pantalla gigante. Pero lo que sí, que vamos a alentar a la selección como nunca. Así que nada, suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Y yo me voy, aunque sea con estos colores que son más de Banfield que la Argentina. Me voy así como si estuviese en la hinchada. Así que vamos a Argentina, carajo. Y nos vemos la próxima.